Acuérdense que hubo un número determinado de becas que aún teniendo el promedio no alcanzaron por el techo financiero. Entonces ahorita al pasar al nuevo ciclo escolar, muchos de los alumnos que recibieron ese beneficio, al pasar el ciclo escolar ya no estaban debidamente inscritos en las escuelas. Entonces ya no pueden sostener ese beneficio. Ese beneficio es reasignado a gente que se quedó pendiente de asignarle una beca de acuerdo a la calificación como se quedó. Hubo gente que tenía 8.5 de promedio que podía calificar perfectamente pero con el techo financiero ya no alcanzaba. Bueno, se va a reasignar ese recurso que se recogió de las personas que ya no pueden sostener ese beneficio, se va a reasignar. Yo creo que a partir del miércoles de la próxima semana ya les van indicando ya sea por teléfono o directamente en la página del municipio, en la aplicación, se van a dar cuenta de las reasignaciones. Yo creo que el miércoles con más seguridad pudiera ser, están saliendo las cosas rápido, pudiera ser a partir del martes porque el lunes es libre.